¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y suca ma' que me meseis, pones ma' ton ángelot. Y suca ma' que me meseis, pones ma' ton ángelot. Y mola xiaia, a' que me siento, me papsa, na' me s'incrínis. Y suca ma' que me meseis, pones ma' que me s'incrínis, pones ma' que me meseis, pones ma' que me s'incrínis. y la vida, y el amor, y la vida, y el amor, y el amor, y el amor. ¡Gracias! Si, si es un grupo que seAssal, si tu salas, de tieses, que haigabas que todo lo que te hablas. ¡Ayuda! Jesús, 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 Mú. ¡Gracias por ver el video! ¡Sto'n músico ánimo parque! El Padre ¡Pueso, pueso, mar! ¡No dorsis tu un cajillo, ¡No, pueso, mar! ¡O caigós! ¡Más, pues, témio! ¡Gracias, maquera! ¡Más, pues, me pude ver... ¡Nas esperamos, eh! ¡Más, pues, te pude ver! ¡Más, pues, te pude ver! Y ahora, el compañero Níkos Rodimótes, 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 Fisicamente, antes de tres años. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que me gusta? ¡Gracias! 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 para que se descanse, para que nos descanse, para que nos descanse. Y en otra entrevista con mi amor, ¡Gracias! Gracias por ver el video.